Población de Lambayeque, obtiene resultados de descarte del dengue en solo 45 minutos. Cuidado con el cáncer de cuello uterino, en salud te recomienda ir al ginecólogo al menos una vez al año. Hospital Alto Mayo de Moyo Bamba, adquiere modernos equipos para realizar cirugías. Hospital Almenara, realiza cirugías mínimamente invasivas para combatir el glaucoma. Esto y más, hoy en Salud Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Torres y luego de ver los titulares, vamos con el desarrollo de la información. Solo 45 minutos y estas personas podrán saber si tienen o no el virus del dengue en sus cuerpos. En la red asistencial Lambayeque, el personal de salud realiza pruebas rápidas de descarte para actuar oportunamente ante un caso de infección. Considerando que en lo que va del 2023 ya se han registrado 228 casos de dengue en la región. El presidente ejecutivo de salud, Arturo Orellana, supervisó el buen funcionamiento de las campañas de prevención. Anteriormente se tomaba la muestra, se enviaba al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud en cabo de 7 o 8 días nos daban la respuesta de los pacientes. Si eran positivos son al dengue, pero ahora con estas pruebas tenemos el diagnóstico prácticamente de inmediato. Las actividades se realizaron en los hospitales Tumán de Chiclayo, Agustín Arbulú Neira Teferreñafe y el policlínico Agustín Gavidia de Lambayeque. El doctor Orellana inspeccionó además la entrega de un lote de repelentes naturales en spray, producidos por la propia red prestacional Lambayeque. Por otro lado, se repartió repelentes naturales en crema en el centro del adulto mayor de Chiclayo. El presidente ejecutivo de salud visitó el terreno de Ferreñafe, donde se construirá el nuevo Hospital 1 Agustín Arbulú Neira, en un área de 15.000 metros cuadrados. Esta obra beneficiará a más de 35.000 asegurados de esa provincia lambayecana. Es una lucha de la población desde el 2010, el 2012 ya se adjudicó este terreno y nosotros vamos a construir un hospital que va a tener una categoría 2-1, es decir, va a tener consultorios, va a tener hospitalización, cuidados intensivos y probablemente una unidad renal también. Finalmente, se visitó el edificio de Nailam, donde pronto entrará en funcionamiento una nueva infraestructura hospitalaria. Estas gestiones beneficiarán directa e indirectamente a los más de 600.000 asegurados de la red prestacional Lambayeque. E-Salud realizó una campaña preventiva contra el cáncer de cuello uterino en las estaciones Matelini Central del Metropolitano. En las campañas se brindó información sobre la importancia del examen de Papa Nicolau para estar atento ante una posible ocurrencia de cáncer de cuello uterino. Asimismo, se informó sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano o VPH, principal causa de esta enfermedad. En el 2022, E-Salud detectó 1.480 nuevos casos de cáncer de cuello uterino. Este es el más frecuente y mortal en las mujeres, luego del cáncer de mama. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, E-Salud recomienda los exámenes pertinentes a la población femenina, a fin de prevenir e incluso curar esta enfermedad si es que se detecta a tiempo. Recordemos que la prevención es el arma principal para poder disminuir los casos de cáncer de cuello. Y hoy en día se habla mucho de la vacunación en las niñas. Sin embargo, para las pacientes que quizás ya han iniciado su actividad sexual y aún no han sido vacunadas, pese a que la recomendación sigue pendiente para ellas, se ha instaurado lo que es el test de Papa Nicolau mediante los chequeos anuales. Hemos llegado a la provincia de Mollobamba, aquí en San Martín, y nos encontramos en este momento en el centro quirúrgico del Hospital Alto Mayo de Salud, donde en este momento se está realizando una cirugía de vesícula y la vamos a ver en este momento para que los especialistas de este centro importante de esta región nos comenten cómo es que se viene trabajando por disminuir las cifras de personas que esperaban una cirugía, ¿no? Y cómo se viene desembalzando este tipo de intervenciones quirúrgicas. Estamos viendo entonces cómo los médicos cirujanos de este hospital están realizando con todos los protocolos de seguridad esta cirugía de vesícula. Estamos entonces también con el doctor José Luis Ruiz Cárdenas, él es director de la red asistencial Mollobamba, que nos va a dar detalles, doctor. Importante el trabajo que realizan, cuéntenos cómo se está interviniendo de esta manera en el tema de las cirugías para reducir la lista de espera. Sí, en los últimos meses, el último trimestre del año pasado, en especial en los últimos meses del presente año, la red asistencial Mollobamba ha incrementado su oferta, tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. En lo que respecta a la parte quirúrgica, se han aumentado los especialistas en las especialidades de traumatología, oftalmología, cirugía y ginecostetricia. Con ello, se ha permitido que se incrementen el número de cirugías y se haga un desembalse. Comparativamente con el año pasado, tenemos un incremento de 87% de cirugías en lo que respecta al mismo periodo. Son 137 cirugías de más, comparativamente al mismo periodo de enero y febrero del año pasado. Como vemos, actualmente estamos coberturando las 24 horas del día en lo que respecta a sala de operaciones y realizando operaciones con cirugía mínimamente invasiva, que es lo que actualmente se estipula para tener una mejor resolución en los problemas de salud de los asegurados. Bien, doctores, vamos a ingresar entonces, Carlos, ahora a otro de los ambientes que está a punto de prepararse para otra nueva cirugía. Estamos aquí entonces en la otra sala de operaciones, el otro lugar donde los médicos se están preparando. Doctor, cuéntenos con qué equipos se está implementando el Hospital Alto Mayo de la región. Sí, mire, con lo que respecta a cirugía mínimamente invasiva, tenemos, pues, ustedes han visto monitores 4K, tenemos cámaras, tenemos todo un equipo sofisticado como para realizar cirugía mínimamente invasiva en las diferentes especialidades. Acá estamos realizando histerectomías vía laparoscópica, lo que es cálculos vesiculares y apéndices vía endoscópica. También estamos en la parte de urología haciendo todo lo que es cálculos, próstatas, todo bajo los protocolos de mejorar lo que es la atención. Si ustedes pueden ver, tenemos máquinas de anestesia de última generación. Tenemos también videos para poder realizar la cirugía mínimamente invasiva con equipos de última generación. Listo, doctor. Entonces, como puedes ver, Carlos, en este hospital se está trabajando para desembalzar estas cirugías que han estado por mucho tiempo en espera y así los pacientes puedan recuperar poco a poco su salud. El glaucoma es la enfermedad que más casos de ceguera irreversible genera en nuestro país y el mundo. Si bien es cierto que esta enfermedad no tiene cura, existen diversas técnicas para enfrentarla. Una de ellas es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía. El Hospital Almenara ha desarrollado más de 200 cirugías con esta técnica, alcanzando el éxito en más del 90% de casos, en niños, jóvenes y adultos mayores, con diversos tipos de glaucoma. Esta cirugía es aquella que se realiza por incisiones tan pequeñas como un milímetro, sin dejar puntos y tiene la ventaja de tener una recuperación más rápida y una tasa de éxito mucho mayor que la cirugía convencional. Mientras en la cirugía convencional el paciente tiene que tener cuidado si se soba los ojos, no puede ir a la sauna, muchas veces está condenado a seguir usando gotas y se le altera la función normal de la lágrima, en el caso de la cirugía mínimamente invasiva, al evitar el uso de gotas y al nosotros tener un mejor control de la presión, el paciente puede realizar prácticamente su vida normal. Y eso ha sido todo por hoy en Salud Noticias, nos encontramos en la próxima edición con más información.